Buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean todos. Primero que nada queremos agradecer a nuestro patrocinador, Tío Poncho Café, por su apoyo durante todo este congreso. A continuación, iniciaremos la primera conferencia magistral del día de hoy, a cargo de la doctora María Tristina Maxuini González, titulada Los murciélagos de la península de Yucatán, conocimiento y conservación en 130 años de estudio. La doctora Maxuini es egresada de la licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma de Yucatán y realizó el doctorado en Ecología Animal en la Universidad de Aberdeen, Escocia, en el Reino Unido, bajo la supervisión del profesor Raúl Reisay y el doctor Frank Clark. Desde 2008 se desempeña como investigadora de tiempo completo, titular C, en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veratruzana. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y cuenta con el perfil deseable PROTEP. Se dedica a estudiar la estructura de la comunidad, distribución y el uso de hábitats de especies de murciélagos y roedores en diversos hábitats tropicales. Sus intereses principales son temas que abordan riqueza, distribución, interacción planta-animal y la descripción de los sonidos de ecolocalización de especies de murciélagos neotropicales. Actualmente la doctora Maxuini es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mastrozoología, Asociación Civil. Miembro del Comité Técnico de la Red Biología, Manejo y Conservación de Fauna Nativa en Ambientes Antropocados y Secretaría Técnica de Catedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Veratruzana. Ha dirigido nueve tesis a nivel licenciatura, una de especialidad, cuatro de maestría y tres de doctorado. Ha publicado también 24 artículos indexados, tres arbitrados, diez de divulgación y nueve capítulos de libro. Participa desde 2008 como docente impartiendo cursos de ecología tropical, evolución, conservación biológica, formulación de proyectos de investigación y conservación de murciélagos neotropicales en la Universidad Veratruzana. Sin mucho más preámbulo, cedemos la palabra a la doctora María Tristina Maxuini. Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias hoy por estar aquí. Agradezco enormemente al Congreso Estudiantil de Biología de la Universidad de Sonora por esta invitación ya hecha mi persona hace varios meses. El día de hoy voy a hablar un poco de temas como muy generales. No me voy a meter en tanto detalle en algún aspecto ecológico de los murciélagos o temas de colocalización o de interacción planteanival que son algunos de los aspectos de ecología que he estado abordando en los últimos años. Por lo que quiero dar un panorama un poco general de lo que se conoce sobre los murciélagos en la península de Yucatán y algunos aspectos de conservación. Aclaro que esta presentación, aunque la hago yo, obviamente tiene el trabajo de muchísimas personas desde hace más de 130 años, muchos naturalistas, muchos viajeros que de todas las nacionalidades al principio del estudio de la mastozología como en el resto del país, la mayor parte de las expediciones las hacían extranjeros, estadounidenses, ingleses, que llegaron a nuestro país con la intención de documentar la enorme biodiversidad que teníamos y no es la excepción la península de Yucatán en donde los primeros estudios fueron realizados por extranjeros. Pero siempre empiezo una charla hablando un poco de las generalidades muy brevemente de los murciélagos porque siempre pienso que puede haber alguna persona que nunca haya manipulado un murciélago, que nunca haya visto incluso de cerca un murciélago sin que lo manipule, ¿verdad? Y que esté poco relacionado con el tema de los murciélagos y creo que es importante decir algunas generalidades y por qué a los que estudiamos los murciélagos nos gustan tanto. Pero empezaré diciendo, voy a ponerme ahí una alarmita para que no se me vaya el tiempo. Empezaré diciendo que son enormemente diversos, ¿no? Solo son superados en diversidad por los roedores a nivel mundial dentro de los mamíferos, pero es el segundo grupo en mayor riqueza de especies a nivel global. Ahorita se tienen registrados hasta el día de ayer en el sitio Bad Names, ahí es donde podemos ver el listado más actualizado de las especies a nivel mundial y regional. O sea, dependerá del país que ustedes elijan. Pero a nivel global hay cerca de 1.439 especies registradas al día de hoy. Este número es cambiante porque cada vez estamos descubriendo que muchas de las especies que creíamos que tienen distribución a lo largo de todo el país o a lo largo de todo el continente o de diferentes países dentro del continente, o eso aplica a todos los continentes, estamos dándonos cuenta que muchas de estas especies son crípticas. Es decir, es un complejo de especies, diferentes especies, y con el apoyo de la biología molecular, de la morfometría, de la taxonomía integrativa, ahora estamos conociendo que en realidad lo que nosotros pensamos que era una especie, pues en realidad son dos o tres o incluso más. Entonces, eso está haciendo que la riqueza de especies esté constantemente en un cambio, pero hasta ahora hay 1.439 especies hasta el día de ayer. Pero una de las cosas más sorprendentes que tienen los murciélagos es que tienen una enorme diversidad de hábitos alimenticios. Son, digamos que muy plásticos en su dieta. Algunas especies incluso pueden cambiar de a veces ser frugívoros a nectarívoros o que consuman también polen o en algunas ocasiones le entran a los insectos, algunas lagartijas, la misma especie. Entonces, dentro de la biología de las especies que tenemos de murciélagos, conocemos que tienen una enorme variedad de hábitos alimenticios y ahorita voy a mencionar algunos de ellos. Están prácticamente o están en todos los continentes, excepto en las regiones polares, y en México, pues básicamente los encontramos en todos lados. Y si nosotros vamos hasta el pico de Orizaba y el cofre de Perote a 3.500 metros sobre el nivel del mar, vamos a poder registrar lo más seguro que acústicamente, porque no son tan fáciles de capturar en esas zonas tan abiertas, pero hay murciélagos en prácticamente todos los lugares de este país. Tienen una enorme característica muy importante y lo que los hace únicos dentro de los mamíferos, y es que es el único grupo dentro de los mamíferos que puede volar, que tiene un vuelo verdadero, porque hay quien se conoce como la ardilla voladora, pero la ardilla voladora en realidad planea, se desplaza de un árbol a otro haciendo saltos y con unos pliegues de la piel, digamos que como un paracaidista más o menos va planeando, pero los murciélagos no, los murciélagos pueden volar perfectamente y tienen toda una serie de adaptaciones de huesos de la mano modificados para poder volar. Tienen un interés económico y de salud muy notorio, hemos oído todos que hay este temor de que los murciélagos contagien rabia, en efecto pueden ser portadores de la rabia, como muchos otros mamíferos, tienen un interés económico importantísimo y cada vez conocemos más, ahorran billones de dólares por noche, o sea, cuando ya lo contabilizamos a nivel tal vez anual, pero cuando ya hacemos la contabilidad de lo que aportan en términos de control de plagas de diferentes cultivos es enorme, dispensan semillas y hacen muchas otras acciones que son de importancia económica para el hombre. Y otra característica súper importante es que realizan esta comunicación entre ellos y con su entorno, digamos, que así se ubican utilizando la ecolocalización, es decir, la emisión de sonidos ultrasonicos, la mayor parte de las especies emite sonidos que no podemos escuchar nosotros, pero que podemos registrar con aparatos especiales y ellos emiten estos sonidos de ecolocalización y con eso encuentran sus presas, su refugio, se comunican entre ellos, encuentran colegas durante la noche de vuelo, etc. Entonces eso también los hace súper importantes. Solo por poner unos breves ejemplos de el enorme papel que tienen dentro de los ecosistemas, existen particularmente en México, vamos a decir, la mayor parte de las especies y más bien de la abundancia que nosotros podemos encontrar cuando vamos a campo, si vamos en los trópicos particularmente, que es donde estaba trabajado yo, lo que podemos encontrar son murciélagos frugívoros que dispersan una enorme cantidad de semillas. Aquí solo hay un ejemplo de lo que encontré en casa de mi mamá a principios de la pandemia, por no haber limpiado unos cuantos meses una terracita que está por ahí en la casa y vemos cómo tiene una enorme capacidad. Este era uno o dos individuos, o sea, que vean cuántas semillas, bueno, esto es una montaña de semillas, ¿no? Dispersan una gran cantidad de semillas en la selva y en ambientes urbanos. Otras especies, como la que vemos a la derecha, es polinizadora, entonces consume polen y néctar y cuando obviamente va por este néctar, se cubre muchas veces en diferentes partes de la cara o del cuerpo de polen y al visitar otras flores de la misma especie, obviamente que las poliniza. La mayor parte de murciélagos a nivel global y también en México, la mayor riqueza son especies insectívoras y con ello, como ya les dije antes, controlan una gran cantidad de plagas, de mosquitos que causan enfermedades, de polillas, de escarabajos, que ya han sido reconocidos como plagas de diferentes cultivos como maíz, algodón, tomate, arroz, ¿no? Últimamente han salido muchos artículos sobre el control de los murciélagos de plagas de arroz, entonces, de café también, entonces, son súper importantísimos en los ecosistemas productivos. Y también, esta foto no es mía, espero no se enoje el dueño porque es muy bonita dentro de la tragedia que es para el pobre murciélago frugívoro que está siendo comido por ese tucán, pero, bueno, nos ejemplifica que forman parte de la cadena trófica y que son alimento de una gran cantidad de especies, de mamíferos, de aves e incluso de reptiles, ¿no? Particularmente voy a hablar hoy de Yucatán y aunque el dios murciélago no solo está representado en la cultura maya, que es la que tenemos en la península de Yucatán, sí quería enfatizar un poco la relación tan íntima que tiene la cultura maya con el dios murciélago o kamatzotz, que es representado en ocasiones como el dios del inframundo, el dios de la muerte, pero también se le atribuyen obviamente acciones buenas como la fertilidad, etcétera. Entonces, no todo es malo desde el punto de vista y era pues un dios que vivía en el inframundo, es decir, debajo de la tierra en Yucatán, que nosotros podemos encontrar una gran cantidad de cuevas, cenotes, cavernas en Yucatán, en donde hay una interacción histórica y cultural muy fuerte con los murciélagos. Aquí tenemos un plato que está en un museo de la ciudad de Campeche donde vemos representado pues lo que obviamente nosotros interpretamos como un murciélago vampiro porque ahí están las gotas de sangre, ¿no? Y, bueno, existe un libro en específico, Sotts, el murciélago de la cultura maya, que no, la verdad, yo no lo tengo, no lo he podido conseguir. Roberto Romero Sandoval que aborda todo el libro, precisamente esta interacción tan fuerte o esta cultura tan fuerte que tiene el murciélago con la cultura maya, ¿no? Y especialmente el dios Kamatzotz. En la península de Yucatán hemos hecho algunos trabajos, varios colegas y yo voy a presentar los nombres de algunos, al final voy a presentar un alistado de colegas, pero que ninguno de mis colegas se sienta ofendido si no lo menciono. No da la plática para hablar de todos los investigadores y naturalistas que han trabajado en Yucatán, entonces voy a hacer una relatoría muy breve de algunos aspectos, ¿no? En colaboración con varios colegas como aquí en este trabajo de Javier Enrique Sosa Escalante, del doctor Juan Pech y la doctora Silvia Hernández, que son personas con las que he colaborado mucho y que aprecio, son maestros de la licenciatura para mí, Javier y Silvia, Juan es más colega, es más contemporáneo mío. Hicimos un análisis de los mamíferos hace varios años, ya desde el 2013, más o menos, 2014 salió publicado en la Rebija Mexicana de Biodiversidad, en donde hacíamos un análisis del estudio de los mamíferos en la península de Yucatán en este periodo, ¿no? En cerca entre 1900 y el 2010, ¿no? 110 años de trabajo marcosológico y lo que vemos es que el grupo de los quiropteros o los murciélagos son de los grupos biológicos más estudiados hasta ahora. ¿Por qué? Pues bueno, porque tienen una facilidad dentro de lo que cabe, porque no es siempre así, pero de caer en las redes y siempre han sido dentro de los inventarios biológicos, pues un grupo muy nombrado y muy capturado y muy reportado en las publicaciones por muchos, muchos años, ¿no? En realidad, si analizamos la mastofauna y particularmente los trabajos con murciélagos en la península de Yucatán, hay relativamente pocos trabajos que han sido o han estudiado este grupo por un largo plazo, ¿no? La mayor parte de los trabajos que hay dentro de esta literatura que nosotros revisamos son reportes o de diversidad de mamíferos o diversidad de murciélagos, pero como muy puntual, no estudios a largo plazo, sino reportes un poco puntuales, entonces todavía dentro de la península, como en resto de México, carecemos de estudios a profundidad para conocer la biología de muchas especies, como veremos a continuación. Quizás, yo creo que este es de los más antiguos o el más antiguo que nosotros tenemos registro en Yucatán o en la península, bueno, en algún sitio de la península de Yucatán y es un listado que hizo Oldfield Thomas y que con ejemplares colectados por George, creo que era Franklin Gaumer, un naturalista, Gaumer es un naturalista estadounidense que se fue a vivir a Yucatán y que murió y que murió en Yucatán pero que colectó una enorme cantidad de mamíferos y los cuales fueron donados a diferentes museos como el Museo de Historia Natural de Londres, el Museo de Chicago y muchos de estos ejemplares, varios de estos ejemplares colectados por los primeros naturalistas en Yucatán, en la península, son ejemplares tipo, es decir, con esto se describen las especies de murciélago a nivel mundial, entonces Yucatán quizás no tengamos una enorme diversidad en comparación con otras regiones del país o algunos otros estados como Chiapas o Veracruz, etcétera, nos ganan incluso cuando agrupamos los tres estados, estados como Veracruz o Chiapas o Oaxaca, pero sí tiene varias especies que fueron registradas por primera vez en esta región de murciélagos y dentro de los primeros murciélagos registrados están estos de la isla Cozumel que ahora tienen otros nombres pero que en esos entonces Nictinomus gracilis que ahora es Nictinomus platicaudatus Quiloniteris rubiginosa que ahora lo conocemos con Teronotus mesoamericanos que incluso el nombre cambió hace unos poquitos años lo conocimos por muchos años como Teronotus parnelli pero apenas hace unos años se dio cuenta bueno, se hicieron investigaciones y los investigadores ya pudieron ubicar que en México lo que conocíamos como Teronotus parnelli en realidad son dos especies mesoamericanos y mexicanos que es endémico para México pero nosotros tenemos mesoamericanos que se sigue hacia Centroamérica en la península se sigue hasta Centroamérica y ese es el que habían registrado hace años y que fueron depositados en museos de historia natural y finalmente Artiveus perspicilatus que ahora lo conocemos como Carolia perspicilata entonces este es el primer trabajo que habla de registros en Yucatán estamos hablando de 1988 y eso nos puede dar una idea de qué tan antiguos son los primeros trabajos en la región cuando ya comparamos esta gráfica se la debo a mi colega el doctor Juan Pech que ha llevado un registro muy minucioso de los trabajos y tesis hechos en México con mamíferos entonces si ustedes desean tener esta información acudan a él lo localiza en su correo en la página de la Asociación Mexicana de Mastosología lleva la Comisión de Literatura y él además de trabajar en Yucatán también por muchos años está al cargo de esto entonces él lleva este conteo digamos que de las especies que se van registrando en diferentes lugares de México y bueno me hizo favor de compartirme este gráfico de la península de Yucatán entonces ahí podemos ver que se han registrado más o menos hasta el año pasado cerca de 77 especies a nivel regional a nivel de la península y el estado de Campeche es el que presenta la mayor riqueza de especies con 65 si no me equivoco 68 y también teníamos luego a Quintana Roo con 59 y Yucatán tiene un poquito menos de los tres estados con 45 pero si cabe la pena mencionar que estos listados no están escritos en piedra ¿por qué? porque hay varias especies que son muy difíciles de capturar que vuelan muy arriba que probablemente por ahí tenemos algunas son registradas en Quintana Roo pero no se han capturado en Yucatán otras también en Campeche y no se han registrado en Yucatán y probablemente conforme se hagan más estudios más monitoreos también acústicos puedan ser registrados yo en lo particular hace en el 2003 encontré con registro acústico una especie que ahora se llama Teronotus silotis fue reportada en su momento como Teronotus personatus y que en realidad solo ha habido un ejemplar que yo he capturado en Calquetó en unas grutas cerca de la frontera con Campeche y hasta ahorita no se ha capturado recientemente en Yucatán estuve en una playa con mi detector una noche que estaba pescando en realidad pero y pasaban y pasaban los murciélagos y cuando puse el detector ultrasonico en realidad me di cuenta que eran silotis y que no paraban en toda la noche de volar y de comer cerca de la orilla de la playa entonces en algún lugar dentro del estado de Yucatán hay algún refugio de silotis pero hasta ahora no ha sido registrado entonces eso nos puede dar una idea que todavía estamos por conocer muchas o varias de las especies que quizás tengan distribución regional pero que no han sido atrapadas aún en la península de Yucatán hay una especie que tiene registro histórico extinta es un registro subfósil es decir no es tan antiguo es decir ya los mayas muy probablemente convivían probablemente con este murciélago se llama Desmodus dráculi es un pariente del vampiro común del Desmodus rotundus del mismo género pero si vemos ahí el vampiro que no es tan grande pero tampoco está tan chiquitín vemos que este otro le ganaba en tamaño están ahí como en proporción entonces podemos darnos cuenta que era un vampirote y fue extinto no se sabe la razón por la que fue extinto hasta ahorita solo se ha registrado como registro subfósil en las grutas del Oltún en los trabajos del doctor Joaquín Arroyo que ha trabajado extensamente con registros fósiles y subfósiles de mamíferos en México entonces en la península tuvimos alguna vez un vampirote pero ya no existe ¿no? entre voy a hablar de algunos de los trabajos porque no puedo abordar todos ellos porque no me daría como dije la charla pero hay algunos trabajos por muchos años muchos trabajos de naturalistas abordaron listados como ya mencioné y eso ha ido obviamente construyendo el listado y la diversidad de murciélagos que tenemos en la península de Yucatán que es muy importante pero ha habido digamos que en los noventas es cuando ya empieza a haber aportes de investigadores mexicanos y más adelantito en yucatecos porque pues nosotros no teníamos carrera de biología hasta los noventas es cuando empiezan a finales de los ochentas empiezan los primeros biólogos formados en Mérida en Yucatán entonces es donde empieza a haber ya el desarrollo de tesis a nivel regional a nivel del estado de Yucatán y es ahí ya cuando empieza a generarse mucho más información antes digamos que de ese periodo prácticamente eran investigadores extranjeros y algunos mexicanos que hacían ya expediciones a la región en los cincuentas ya el doctor Bernardo Villa que es el padre vamos a decir de la quiropterología mexicana y de la mastozología en general pero él tiene algunos libros muy importantes y registros muy importantes de murciélagos a nivel México empezó a hacer exploraciones con colegas extranjeros y empezó a sacar las primeras publicaciones ya también con datos de Yucatán pero es cuando a los ochentas cuando ya empieza a haber digamos que tesis entonces eso ya involucra un poquito más de trabajo a largo plazo etcétera y el doctor Arita el doctor Héctor Arita que trabaja en la Universidad Autónoma de México Nacional Autónoma de México realizó en Yucatán sus estudios de doctorado y algunos de los trabajos más importantes que él publicó y que siguen siendo referente son esto la historia natural de los murciélagos cavernícolas de la península de Yucatán donde revisó diferentes cuevas entre 36 cuevas en la zona sur del estado de Yucatán casi colindando con Campeche y pudo obtener los listados de las especies que estaban ocupando diferentes espacios dentro de las cuevas o visitando afuera de las cuevas y él concluye con estos trabajos primeros del uso de cavernas y cuevas por murciélagos que más o menos el 45% de los murciélagos de Yucatán usan este refugio como sitio de percha también tenemos que hizo este otro trabajo ya con énfasis en la conservación porque él identificó que había varias cuevas muy importantes en términos de la riqueza y la abundancia de murciélagos pero sobre todo en términos de la riqueza y por ejemplo tenemos esta cueva es de pocas pues esa es una cueva que está en Loltún que también tiene vestigios mayas y esta cueva alberga cerca de 12 especies de murciélagos entonces es un refugio solo un refugio en Yucatán de los que estoy segura que hay muchos más que nos faltan por conocer alberga una buena cantidad de especies ahora ya sabemos que hay otros sitios muy importantes uno de los más importantes es el volcán de los murciélagos en Campeche que tiene no solo una alta riqueza a lo mejor no llega a 12 especies pero 8 o 9 pero sobre todo tiene una enorme abundancia de murciélagos y es un sitio importante prioritario para la conservación y ha quedado enlistado como un sitio así como algunas áreas de la península de Yucatán en áreas prioritarias para la conservación de murciélagos o sitios prioritarios y Calamul es un sitio este ejercicio de los sitios y las áreas la hicimos varios colegas junto con el laboratorio del doctor Medellín para promover que varias áreas y sitios en México tengan este digamos que distintivo de conservación y como que sean sitios prioritarios para estudios y para que en estos sitios no se hagan muchas actividades antropogénicas y se conserven los murciélagos y las cuevas varias de Yucatán han quedado enlistadas ahí y bueno él hizo este trabajo y le asignó digamos que semáforos a diferentes cuevas algunas tienen el semáforo verde es decir pueden ser visitadas por los pobladores y no involucra como mucho problema de conservación otras están en amarillo pueden ser visitadas pero con restricciones y él sugiere que puede haber unas pocas pero que en rojo es decir aquí hay que limitar en la medida de lo posible el acceso de las personas porque o tienen especies más sensibles o especies dentro de la NOM entonces hay que tener como más cuidado y no procurar que todos los sitios sean muy visitados porque de alguna manera obviamente alteramos el entorno donde descansan los murciélagos algunas de las murciélagos de los murciélagos que a partir de este trabajo y posteriormente hemos registrado también en cuevas son dentro de la península de Yucatán están aquí hay de todas las familias prácticamente utilizan los refugios cueva algunas especies no todas en el caso de los molócidos por ejemplo estas especies de esta familia vuelan muy arriba son muy difíciles de capturar los pocos registros que hay en la península son cuando baja a tomar agua cuando se han puesto redes a nivel de piscinas o de cuerpos de agua es ahí cuando hemos tenido suerte de atraparlos o muy ocasionalmente como un chichazo como decimos porque son muy difíciles de atrapar estas en general usan palmas o troncos huecos o estructuras altas como puentes algunas de ellas son muy capturados en ambientes urbanos como molosos nigricans el de la foto pero la mayor parte de ellas duerme en otros refugios que no sean cuevas entonces no es tan fácil conocerlo solo tres de dos especies usan el recurso cueva los embalonúridos algunos dos de cinco estos vespertiliónidos también usan más hasta ahora palmas o troncos huecos entonces hay otras familias como esta la mormópide que son especialistas digamos que en refugios en cuevas en cuevas a veces muy calientes en cuevas de calor y se internan en los puntos más calientes de las cuevas y ahí es donde son muy felices ellos otras como este que solo tenemos una especie es el murciélago pescador vean las garras el tamaño es enorme esta foto fue tomada hace mucho tiempo aclaro porque ya no es permitido dentro de la manipulación o estamos tratando de limitar el manipular los sin guantes esta foto fue tomada hace muchos años precisamente por todo lo de COVID o el estirar mucho las alas como vemos aquí en esta foto ahora hay otros lineamientos para procurar manipular los murciélagos y el uso de guantes de mascarillas es muy deseado particularmente después de lo ocurrido con COVID que todavía no tenemos la certeza que haya sido obviamente un paso de murciélago humano eso está hasta ahorita no probado pero lo que es una realidad es que los murciélagos como muchos animales tienen una gran cantidad de coronavirus con los cuales pueden coexistir sin que ellos tengan enfermedad queremos aclarar siempre que tenemos que tener muy claro que es el hombre el que manipula de una manera errónea que consume de una manera irresponsable presas como los en mercados etcétera como los murciélagos y él se pone en riesgo y pone en riesgo al resto de la población mundial como hemos vivido en estos últimos años cuando consumen especies de vida silvestre y sin obviamente el cuidado adecuado sin mezclándolas en mercados como hemos visto etcétera y sabemos que por ahí se piensa que pudo haber pasado de un murciélago a otro reservorio intermedio el coronavirus y de esa manera pasar a los seres humanos aunque todavía no tenemos la certeza pero es una realidad que los murciélagos no tienen como tal la culpa no son los responsables responsables es el ser humano de nuevo el que está invadiendo sus ambientes deforestando cazándolos y poniendo en riesgo a la misma población humana con un manejo irresponsable de la del consumo de la fauna y del básicamente eso aquí tenemos los especies las tres especies de murciélagos vampiros siempre hago énfasis en esto de las 1439 especies de murciélagos hasta ahora conocidos solo tres especies son vampiros mientras que siempre se les sataniza al grupo completo por ser murciélagos hematófagos no solo tres especies las tres están en México y las tres utilizan cavernas y ahí hay otros grupos de filostómidos o murciélagos de con hoja nasal que es una familia muy importante en México que utilizan refugio nectarívoros animalívoros y frugívoros ¿no? un trabajo hecho en realidad en la península que ha sido muy citado muy importante ha sido el de Fenton y colaboradores publicado en 1992 hecho en varios sitios de la Riviera Maya antes de que hubiera tantos hoteles como ahora hay y donde teníamos todavía relictos de selva muy conservados y algunos ya en proceso de perturbación y lo que él notó es que algunas especies particularmente los gleaners o animalívoros que recogen con garras las presas y entre esos hay dos ejemplos en la foto aquí que son las especies carnívoras que las tenemos en la península de Yucatán empezaban a este grupo de murciélagos esta subfamilia empezaba a decrecer en términos de riqueza en los sitios perturbados entonces publica este artículo que sigue siendo importantísimo y con muchísimas citas porque nos abre este panorama de que los murciélagos pueden ser utilizados como indicadores de perturbación de los ambientes como dije varias especies en Yucatán han sido muy pocas mejor dicho han sido abordadas en términos de su biología todavía nos falta mucho por conocer de la biología uno de los trabajos que a mí me gusta mucho porque siempre que doy clases lo relato a mis estudiantes como si fuera como una novela así lo veo yo es una serie de varios artículos publicados por Jorge Ortega y Héctor Arita en los cuales estudió Artilos Hamaicensis este murciélago frugívoro muy común el más común en la península de Yucatán y que usa diferentes tipos de refugio pero en particular en este trabajo se estudiaron en dos cuevas y él lo que vio era cómo se conformaban los grupos a lo largo del año y particularmente a la hora de la reproducción y lo que él notó es que en términos generales vamos a decir que forman lo que se conoce como arenes es decir un grupo de hembras dominadas por un macho aunque un poco laxo no es estricto el aren pero sí digamos que se notó esa conformación de arenes y que este grupo varía en el tamaño del número de hembras que el macho defiende defiende de otros machos que quieren obviamente reproducirse con esas hembras entonces hay de 4 18 hembras en estos grupos y dependiendo si el grupo de hembras ya empieza a ser numeroso 7, 8, 9 hembras ya le es más difícil al macho controlarlos entonces se ayuda de un macho subordinado entonces Jorge lo que hizo en su tesis doctoral muy interesante fue en algunos grupos que tenía bandeados aquí vemos un ejemplo de los anillos y con eso tenía identificado el harem al que pertenecían lo que hizo fue quitar digamos que al macho dominante y cuando quita al macho dominante del grupo lo extrae vamos a decir por unos días lo que sucede es que el macho subordinado asume inmediatamente el rol de dominante dentro del mismo harem es decir estaba como esperando su oportunidad el macho subordinado y cuando quita el subordinado lo que también él ve es que entonces el macho dominante tiene que perder mucho más tiempo cuidando al harem que cuando tiene un ayudante entonces no era casual digamos que la presencia del subordinado y una de las cosas que más me gusta es un estudio posterior en el que él tenía tejidos de estos murciélagos y tenía tejidos de las crías entonces podía saber quién era el papá de esas crías y él ya había visto que no todas las crías eran del macho dominante que a veces llegaban algunos otros machos de otros grupos y copulaban con las hembras es decir le podían robar algunas hembras pero también que había hembras que tenían crías con el macho subordinado pero una de las cosas más interesantes que él encontró es que el subordinado en realidad tenía una relación muy cercana al macho dominante y muy probablemente en la mayor parte de los grupos de las veces era su hijo entonces esto permitía entender un poco por qué el macho dominante acepta que otro macho ayude al control de las hembras porque al final de cuentas son los propios genes del macho los que se pasan a la siguiente generación recientemente él me invitó a colaborar con algunos datos que todavía tenía de estos cuevas de Yucatán y publicamos este artículo este año que básicamente lo que prueba es esta esta teoría bueno esta hipótesis o esto que ya se sabía un poco de que cuando las hembras recién acaban de tener sus crías entran en un segundo estro es decir se conoce como un estro posparto una vez que tienen a las crías entran otra vez en calor vamos a decir y pueden ser copuladas por los machos y tienen en Yucatán dos temporadas reproductivas entonces hay una relación muy directa del número de copulas o de apareamiento de eventos de apareamiento cuando las crías empiezan a nacer entonces entran en un estro posparto e incluso varias hembras se ha visto de Artibus Hamaicensis aunque copulen y puedan empezar digamos la formación del feto este feto se detiene en el segundo parto vamos a decir al año que tiene y se espera unos meses hasta que empiece a haber las condiciones adecuadas en términos de alimento abundancia de alimento estas especies tienen crías en enero y luego en julio en julio hay mucho alimento pero después de julio cuando tienen a sus crías viene un apareamiento y se retrasa el desarrollo de ese embrión hasta que haya las condiciones adecuadas y esto lo publicamos este año dentro del tema dentro de la acústica es otro tema muy importante la península fue pionera el trabajo también del doctor Raidel que lamentablemente recién falleció víctima de COVID este investigador sueco vino a Yucatán y colaboró con el doctor Arita en los 2000 más o menos y publicaron esto en el 2002 y es el primer trabajo en México sobre acústica donde describen los llamados de colocalización de varias especies posteriormente mi doctorado ayudado mucho por este trabajo más grabaciones propias obviamente pude publicar este trabajo que también ha sido muy citado que prueba que la acústica es un método indispensable cuando queremos tener un buen número de especies a nivel regional si no tenemos los grabadores ultrasonicos en las áreas tropicales nos perdemos cerca del 30% de las especies entonces estamos hablando de que los métodos acústicos o de colocalización son sumamente importantes este trabajo lo hice en estas zonas de Yucatán en varias localidades del norte y ahí dentro del doctorado pues hice varios trabajos están publicados en diversas revistas lo pueden encontrar en mi portal y yo me enfoqué mucho al estudio de los cenotes los cenotes son estos cuerpos de agua superficial que podemos encontrar en Yucatán ahí cenotes no tan superficialmente un poco profundos o cenotes incluso dentro de cavernas pero yo estudié los cenotes abiertos que básicamente lucen como esto que vemos aquí y lo que yo hice fue estudiar la riqueza la diversidad la abundancia de los murciélagos en estos ambientes estos ambientes son muy importantes porque tienen una vegetación circundante de elementos muy típicos de selvas medianas y que son perenifolios es decir casi todos casi todos los árboles alrededor de un cenote tienen hojas siempre verdes entonces proveen un sitio muy atractivo para los murciélagos insectívoros frugívoros nectarívoros y se vuelven como islas de diversidad para los murciélagos particularmente en esta zona de paisaje modificado porque en esta zona de Yucatán hay muchos sitios de partizal en la zona ganadera entonces ahí se vuelven como unas islas muy importantes que promueven no solo la abundancia los atraen a los insectívoros para comer insectos en estos sitios obviamente y los cenotes en los pastizales pues se vuelven particularmente importantes posteriormente Beatriz Bolívar que también participó como estudiante mía en este trabajo ya es una investigadora muy conocida de la Universidad Veracruzana Beatriz realizó también el doctorado en la zona y encontró que los relictos de vegetación que quedan en esta zona de pastizal también son muy importantes para los murciélagos y particularmente algunos árboles frutales que tienen una producción masiva de frutos se vuelven importantísimos para los murciélagos frugívoros nectarívoros en estos ambientes modificados de la península de Yucatán ya casi terminando ya casi terminando algunas de las especies que también me ha interesado conocer más recientemente es esta mimo cozumele era la especie el individuo que estaba al inicio de mi presentación una foto muy bonita de John Hall este murciélago realmente lo conocemos muy poco y siempre nos cae bien poquito en las redes y hace como dos años gracias a una colega yucateca Belén Herrera pude conocer este refugio cerca de la ciudad de Valladolid en donde hemos llegado a registrar más o menos hasta 90 individuos esto es inaudito nunca lo habíamos visto en ningún lugar lo cual prueba otra vez que poco conocemos a las especies pero ahí hay un refugio bastante numeroso y ya encontramos otro cerca de Mérida en la reserva de Custal donde hay cerca de 60 o 70 individuos lo cual es muchísimo para esta especie y un poco interrumpido por pandemia pero pudimos estudiar la estructura social cómo se comporta en la temporada reproductiva cómo está integrado los grupos de mimo cozumele y esto lo está terminando una estudiante mía Kinari Romo que básicamente está reportando cómo se comporta mimo cozumele en la temporada reproductiva versus la no reproductiva y lo que les podemos decir es que forma grupos mixtos es decir hembras machos que tienen mucha movilidad entre refugios cercanos y bueno por ahí tuvo la oportunidad muy fortuita de ver una cópula lo cual no es fácil de registrar en murciélagos en vida libre muchas cosas están amenazando la biodiversidad en la península de Yucatán contaminación de los cuerpos de agua aquí vean estos sitios luego cuando vienen las temporadas de lluvia etcétera acarrean mucha basura los cenotes y mucha gente va a los cenotes a disfrutar de ellos pero dejan mucha basura entonces ese es un problema en otros cenotes incluso han encontrado que tiran desechos llantas lavadoras lo que se puedan imaginar esto lo descubrieron hace no mucho en un cenote llamado Chen Ha donde vieron que se habían tirado una serie de medidores de luz no sé qué enredos ahí había pero estos tienen unos componentes bastante tóxicos para el agua y esa agua recordemos que también llega a las comunidades humanas ha habido mucho batallar de comunidades mayas por la defensa de su territorio y versus la instalación de granjas porcícolas de ranchos ganaderos porque muchos de ellos no tienen un buen tratamiento de sus desechos y todas estas heces y orina llegan al manto freático y se cuela y llegan los cenotes o son vertidos directamente entonces hay mucha batalla para preservar la calidad del agua en la península de Yucatán la iluminación también de sitios turísticos hay que tener mucho cuidado porque hay cuevas y refugios muy importantes muy bonitos en términos además culturales con vestigios mayas pero hay que tener mucho cuidado que la iluminación obviamente ahuyenta a los murciélagos que ahí han vivido como digo por miles y miles de años más recientemente también ha habido desinformación como ya dije por parte de toda esta ola de datos de COVID del coronavirus y ha habido en otros países registros de ataques a murciélagos en Yucatán hemos tenido varios este lo reporté salió publicado el año pasado en un periódico porque encontré varios individuos de Molossus Nigrican debajo de un puente muertos y no parecían de causas naturales y posteriormente nuestro colega mi colega Juan Cruzado también debajo de un puente en la autopista Mérida Cancún encontró muertos varios molócidos especies de la misma familia que este de la foto Nictinoma platicaudatos que al parecer se les echó chapopote o algo así tóxicos para matarlos entonces hay mucha desinformación y esto conlleva obviamente a la pérdida de colonias grandes pero en Yucatán todavía tenemos sitios que si no los conocen antes de terminar les invito a conocerlos algunos de estos disculpen que esté tan brincoteado pero es el volcán de los murciélagos vean esta emergencia noche a noche de miles de murciélagos en el estado de Campeche muy cerquita muy cerquita a unos par de kilómetros de la entrada a la zona arqueológica de Calakmul o sea de la carretera todavía la entrada de Calakmul está muy lejos pero de la carretera escárcega Chetumal entonces de verdad que es un sitio que vale muchísimo la pena y que obviamente como les dije está dentro de los sitios prioritarios de conservación de murciélagos en México tenemos otras cuevas Calquetoc Común Cantemó está el sitio también muy importante dentro del estado de Quintana Roo que es la cueva de las serpientes colgantes que tiene este atractivo turístico ecoturístico en el cual pueden ir a ver en la noche a las serpientes como se cuelgan y cuando emergen los murciélagos atrapan algunos para comer entonces es interesantísimo y hay N cantidades de refugio como les dije dentro de la península que son importantísimos simplemente para ver la emergencia es algo que realmente les digo aquí en otro sitio común a ver si puedo poner el play aquí salen básicamente nictínomos molosos y varias otras especies pero los murciélagos insectívoros molócidos son muy abundantes en este refugio y emergen en unos 20 minutos también yo digo miles de individuos en este sitio de común que tiene bastantes cenotes hay muchos sitios y les digo que han sido estudiados en Campeche y Yucatán es donde más pero en el términos generales tengo que decir que en Quintana Roo hay varios estudios pero casi todos son de los 90 es decir el estado de Quintana Roo todavía ofrece una enorme potencialidad tiene mucha potencialidad de ser estudiado en términos de su riqueza de su diversidad y de las especies ahorita ha habido más énfasis de varios grupos de espeleólogos y biólogos que están trabajando en la zona de la Riviera Maya con cuevas cavernas registrando pero hace falta todavía muchos estudios a largo plazo de las comunidades regresar a Ciancán estudiar hay otro grupo fuerte también estudiando en Cozumel Noel Rivas ahí no lo puse en la lista una disculpa Noel yo por eso dije me disculpe al principio pero aquí hay una lista de muchos colegas que han estado más recientemente aparte de los naturalistas que merecen todo el respeto por iniciar el trabajo mastozológico y quiropterológico en Yucatán están estos colegas Juan Pech Celia Stenen Javier Sosa Betty la doctora Silvia Hernández Jorge Vargas que ha trabajado más en Campeche Jorge Ortega con estos trabajos de varios de Artiveus y tiene un pequeño libro de los murciélagos del jardín botánico del Sisi el doctor Arita Enrique Escobedo en la zona de Chetumal Carmen Pozo también de Cosur que trabajó mucho en Ciancán y en la zona de Chetumal pero también ya hace varios años Oscar Retana que trabaja en Campeche Juan Cruzado que recién hace un par de años se mudó a Yucatán y ha estado trabajando fuertemente en monitoreos etcétera entonces Eréndira Estrella que trabaja en la curadora bueno trabaja en la colección de la Wadi José Cú en Campeche Alan Sab y Alan Cushin colegas que están trabajando en diferentes aspectos de la diversidad pero me faltan muchos no se sientan ofendidos y creo que entre todos ellos hemos hecho nuestro máximo esfuerzo por conocer un poquito de los murciélagos de Yucatán y promover su conservación y con esto pues doy por terminar la charla no olvido mencionar que como ya dijeron soy actualmente vicepresidente de la Asociación Mexicana de Mastosología el próximo año tenemos tuvimos que cancelarlo por pandemia pero el próximo año ya tendremos el siguiente congreso de la AMAC que se va a revisar en la ciudad de Chihuahua no muy lejos de ustedes entonces son más que bienvenidos va a ser en el mes de octubre entonces el próximo año aquellos que les interesan los murciélagos tenemos varios eventos el latinoamericano también en Mérida de Murciélagos entonces pues son más que bienvenidos a todos estos eventos y cualquier cosa que necesiten pues pueden encontrarme en la página de la Universidad Veracruzana recibo tesistas etcétera entonces pues muchas gracias por la invitación Muchas gracias doctora ahora nos tomaremos un momento de preguntas si puede ver en el chat ya pusieron una a ver la voy a ver bueno dice tengo dos preguntas hay una hay alguna especie de murciélago que sobreviven a ambientes alterados como ciudades y qué tan amenazador es el cambio climático para los murciélagos independientemente del lugar donde estén bueno con cambio climático en realidad todavía nos hace falta mucho conocer han habido algunos trabajos que han tratado de modelar ante un escenario de obviamente de calentamiento qué pasa sobre todo con algunos recursos sabemos que hay especies sensibles a la a la perturbación pero hay muchas especies cuyas fuentes de alimentos se pueden reducir no hay muchas especies que dependen de agaves etcétera en zonas áridas y a lo mejor ya ponerles una presión más fuerte a estos recursos puede significar pues sequías que no produzcan fruto flores perdón para los murciélagos nectarívoros etcétera entonces todavía nos falta mucho conocer con relación a los ambientes urbanos sí sí hay varios trabajos que muestran algunas tolerancias de especies a los ambientes urbanos particularmente el molossus nigricans es una de las especies de molócido de murciélago insectívoro que se adapta súper bien a ambientes urbanos tadárida brasiliensis por esta zona centro-norte del país es otro molócido que se adapta bien a los ambientes urbanos y eso los encontramos se meten a los bancos a los huequitos de las iglesias debajo de los puentes en Villahermosa entre los edificios tengo un colega en Villahermosa el doctor Rafael Ávila Flores que ha trabajado mucho con varios estudiantes para conocer precisamente los refugios urbanos y promover entre la gente la conservación porque bueno pues vuelvo a insistir se les achacan muchas cosas negativas pero controlan una gran cantidad de plagas y en las ciudades también consumen mosquitos que tanto nos molestan y que nos pueden dar enfermedades ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno doctora ya que no hay más preguntas solo nos queda darles agradecerle la participación como la conferencia magistral muchas gracias a ustedes y la constancia de su participación hará llegar a su correo electrónico perfecto pues muchísimas gracias y felicidades por la organización de este evento espero que realicen muchos más y que si algún estudiante está interesado en hacer tesis con murciélagos pues estoy yo y hay muchos otros colegas no duden en contactarme por correo y les puedo asesorar con alguna otra persona si desean hacerla por esa zona del país ¿no? Muchas gracias finalmente agradecemos a todos los asistentes por su atención tendremos un receso y nos vemos en la siguiente ponencia a las 11.10 de la mañana muchas gracias doctora perfecto pues muchas gracias a todos que tengan un bonito día igualmente gracias gracias